No, pero pará, eh. Pará porque Boca empató 0-0 en Venezuela frente a Monadas, este humilde equipo venezolano que tiene nombre de lavadero de autos. Yo trataré de ser lo más respetuoso posible en la crítica y en la reacción, sabiendo que Boca se lleva un punto inteligente, pero desde el juego fue un equipo totalmente vacío. Quiero arrancar desde el principio para ser ordenado y para no olvidarme de nada, aunque también soy consciente que cuando ustedes ponen este video no es que dicen, wow, este chabón está para dar una tesis, qué orden, qué prolijidad, sino que me acuerdo de una cosa, la tiro, me acuerdo de otra, la tiro. Pero Boca arrancó el partido con un árbitro zampaio brasileño que lo fue cocinando a fuego lento y de a poquito. De entrada, una escapada de Villa, una jugada que se iba solo, el colombiano cada vez más repudiado por la gente de Boca. Imagínense que en las redes sociales no se lamentaban porque el árbitro no echó al jugador del equipo de Venezuela, sino porque no lesionaron a Villa. Bueno, eso es lo que ocurre en las redes sociales y en el mundo Boca y en Twitter, Boca Argentina. Bueno, creo yo que Sampaio perjudicó al conjunto Ceneice porque le tenía que haber echado, en ese caso puntual, al futbolista del Monagas, jugada siguiente o dos más. Roncaglia en una jugada totalmente común, propia del fútbol, amarilla y ya lo deja acondicionado para el resto del partido. Y después Valdés que hacía el topo Chillo, el paraguayo que hablaba y declaraba cómo iba a festejar los goles en Boca, demostró que está para jugar en Cerro Porteño como mucho. Ese puede llegar a ser su tope en la carrera futbolística de un tipo que si no vuelve a la Argentina, el hincha de Boca no lo va a recordar absolutamente por nada. Se hizo echar por una patada criminal a la cara de un venezolano, dejando a Boca sin un central y obligando, en definitiva, al técnico a empezar a mover el banco. Un primer tiempo en donde Boca llega con Villa, llega con Benedetto y Mariano Error, el técnico de Boca, que hace la más fácil que ella no tiene espalda. Es un ángel de la guarda. La espalda de Ron no existe, entonces ¿qué hace? Saca a Langoni. La más fácil es dejar a Villa, dejar a Benedetto para que no te pongan cara de culo. Benedetto un tipo que fue a caminar, fue a pasear a Venezuela. Yo no sé si tenía bolsas en la mano, si fue de compras, pero se arrastra en la cancha. Ya lo último lo tuvo que sacar, no porque el técnico lo decidiera, sino porque Benedetto estaba pidiendo el cambio. Ya no era que caminaba, rengueaba. Quería irse de la cancha, se ve que estaba apurado para llegar el fin de semana al bosque. No tengo idea qué se le pasa por la cabeza a Benedetto, cuando en realidad se supone que con técnicos interinos, de interino en interino, los jugadores se sienten cómodos porque es una fiesta, es una joda. Nadie te saca, nadie te obliga a correr, nadie te obliga a irte a dormir a las nueve y media de la noche. Entonces Boca era una joda. Error lo que hace es sacar a Langoni, repito, la más fácil, porque no tiene un representante amigo de los periodistas, entonces nadie le va a decir nada. Lo saca el pibe para poner al vínculo, Boca juega con 10. En el segundo tiempo se vieron algunas cosas, no digo interesantes, pero yo la verdad que vi a un Villa metido en el partido. Vi a un Villa con ganas de ganar el partido y eso es un montón. O sea, un jugador de Boca con ganas de ganar ya es como Mouso, Marzolini, Carlos Tevez, Riquelme y Villa. En este caso un jugador con ganas de ganar, que el único que hizo fue jugar de volante por izquierda en el segundo tiempo y correr y pegarle a la mierda y pegarle mal a la pelota. Bueno, pero por lo menos, qué sé yo, pegar una patada a los carteles demostrando que tenía un poquito de ganas de ganar. Pues yo veía al resto de sus compañeros y me daba la pauta que Boca era una murga. Lo digo con todo respeto, no por Boca, sino por las murgas, porque ustedes saben que yo soy muy amante del carnaval y no está bueno compararlo con este equipo de Boca. Roncaglia, uno entiende cómo juega en la primera de Boca, claro. Roncaglia, un tipo que queda libre de la primera división de Chipre. Boca lo va a buscar y se hace echar a Roncaglia. ¿Para qué? Para dejar a Boca con uno menos y terminar complicando una noche que debió haber estado muy tranquila. Monadas no tiene nada, nada, pero nada de nada. El arquero de Monadas fue un espectador de lujo casi todo el partido saliendo mal en los centros, a cualquier lado, errores conceptuales, un equipo así de chiquitito. Y la verdad que Boca, así todo, no lo pudo ganar. Boca dio muchísimas ventajas. Boca sigue regalando prestigio en esta Copa Libertadores de América, o en todas las Copas Libertadores de América, de lo que fue la gestión de Riquelme. Después Riquelme sale y se pelea con los periodistas. Ahora Riquelme peleate con tus jugadores, porque este Boca va a ser muy difícil que pueda ganar dos partidos seguidos. ¿Es la culpa del técnico? El técnico está pintado, el técnico no existe. O sea, Boca fue a jugar a Venezuela sin Riquelme y sin técnico. Acéfalo por donde se lo mire. Los cambios los deben haber hecho los jugadores. Que Oscar Romero no sea titular en este equipo de Boca es evidente que tienen un problema con el paraguayo, porque si no, no hay motivos. La verdad que no hay motivos. Que sigan intentando con Ramírez. Ramírez juega casi todo el partido. Y cuando termina saliendo es porque yo calculo que X Fernández levantó la mano y dijo che, miren que acá estoy, ¿eh? Puedo jugar un ratito. Si no le jode, puedo jugar un poco. Yo también. Tardó muchísimo en hacer los cambios. Mucho. Demasiado tardó en hacer los cambios. Repito. El primero lo mete por obligación y lo saca al fácil. El segundo lo mete porque Benedetto ya lo estaba mirando fijamente al banco de suplente y faltaba que le mande un mensaje, un whatsapp y le diga che, boludos, acá me quiero salir, no quiero estar más en la cancha. Lo pone a Merentiel. Merentiel se lesiona. ¿Tiene mala suerte Boca? Sí, tiene mala suerte. Roncaglia en la primera jugada no debió haber sido amonestado. Sí, está claro. Pero en la segunda, sabiendo que tenía la amarilla, no te hagas echar. No puede ser que a Boca le echen a los dos centrales. Los centrales de Boca tienen que pegar y nadie se tiene que avivar. Nadie se tiene que dar cuenta. No pueden ser tan verdes. Un equipo que, insisto, cuando lo estaban cocinando a fuego lento, le estaban inclinando un poquito la cancha, Boca se suicida. Boca agarra y dice, bueno, listo, se terminó. Patada de Valdez a la cara. O sea, nosotros venimos a Venezuela a pudrirla. Y la pudren y se quedan con 10 jugadores casi todo el segundo tiempo y un poquito más del primero. Y la verdad que Monagas con nada. El técnico de Monagas en un momento se quería meter en la cancha como diciendo, muchachos, es ahora o no es nunca. Pero no, no es nunca en el partido. No es nunca en la historia. Este equipo de Monagas no le va a ganar a nadie en la Copa Libertadores. Está jugando la Copa Libertadores porque Venezuela tiene el cupo y tocó en la tabla de posiciones y dijeron, miren, muchachos, tienen que ir ustedes. Simplemente por eso. Porque es un equipo que se va a quedar afuera en primera ronda. Boca va a pasar porque si hoy no perdió, a pesar de todo esto que estamos marcando, bueno, no me vengan con el punto inteligente. En la tabla de posiciones el día de mañana, si Boca clasifica, va a decir punto inteligente, heroico, van a titular algunos diciendo, claro, Boca jugó con 9 y no perdió en Venezuela. Porque ahora seguramente que los defensores de Riquelme y compañía van a decir, no, lo de Boca es heroico. Boca jugó un tremendo partido, una batalla final, una guerra con 9, metiendo huevos y casi lo gana con 9. Porque si quieren ver la otra parte de la película, sí, Boca con 9, Villa le pega y pasa cerca, advíncula, empieza a pasar al ataque con Boca con 9. Porque como ya no tenía tanto para perder este equipo de Ron, bueno, atacaba. Si total, vos perdías, ¿quién te iba a decir algo? Te quedaste con 9 y perdiste. Listo, los que están en la cancha no son los culpables. Entonces atacás sin responsabilidad. Atacás con la de fachatez propia de un jugador que ya está. Jugado por jugado vamos a atacar y en una de esas le ganamos con 9. Y salimos en todas las noticias del mundo diciendo, qué buen equipo que es Boca. La verdad que estos son los sobrevivientes de la cama Ibarra, de la cama Bataglia. Boca le está haciendo una cama al técnico que todavía no firmó. Viendo este desempeño, no me corran con el partido frente a Barraca Central. No me digan que Boca le ganó a Olimpo. Porque en general es lo más fácil reducir todo a los partidos de cabotaje donde en el fútbol doméstico a Boca le sobra. Boca juega cuando quiere. Los jugadores de Boca se acordaron de ganar el partido frente a Barracas y hoy se olvidaron de patear al arco. Hoy se olvidaron de jugar al fútbol. Paul Fernández tuvo una jugada mano a mano y se encandiló. Se encandiló con la luz. Hizo así como diciendo, hay mucha luz. ¿Qué querés que te apaguen las luces? ¿Qué querés jugar a oscura para que vos no te encandiles con la pelota que te viene? No sé, Paul Fernández. Ya no sé qué más decirte. La verdad que no pueden estar jugando estos pibes en la primera de Boca. Porque es demasiado grande Boca para abrirle las puertas a cualquiera. Para que juegue Fabra que Redondo ya vino a Boca. Se los quiero aclarar. Pippi Novello dijo, lo llamaron a Redondo. Bueno, hoy Redondo estuvo en la cancha marcando el lateral izquierdo. El lateral izquierdo de Boca en un momento era Fabra de 3, Villa de volante por izquierda. Había que cortar esa parte de la cancha, sacarla y jugar sin el andarivel izquierdo. Jugá con todo el resto. No puede ser que Villa y Fabra sigan teniendo la licencia en donde dice jugadores de Boca. No es demasiado generoso el fútbol para que estos dos tipos sigan jugando en la primera de Boca. Y lo estoy diciendo con Villa jugando medianamente bien. No lo estoy diciendo cuando Villa hace esas cosas que se pone un balde en la cabeza. Y bueno, en general lo que suele hacer Villa dentro de la cancha. Lo que hace fuera de la cancha ya lo sabemos. Lo que hace dentro de la cancha lo conocemos también. No estoy hablando de un partido malo. Incluso en un partido bueno de Villa, sacalo a Villa y dejalo a Langoni. Porque en un partido malo de Langoni va a ser mejor que un partido bueno de Villa. O sea, siempre y sobre todo si vos terminás jugando con el colombiano de volante por izquierda. Tirándole pelotazos a Benedetto que lo dejás solo metido adentro de los centrales. O sea, Boca era un espanto. Pero un espanto de escuelita de fútbol. Vos cuando aprendés a jugar al fútbol te dicen. Y mirá, va a ser difícil si le tirás pelotazos al 9. Están todos metidos atrás. Y qué sé yo, y el 9 encima te camina. No es que es un 9 goleador con un temple, con ganas de ser el ídolo. Es un 9 que ya está contando los billetes. Que se quiere ir de Boca a jugar al Elche. Que se debe querer ir a jugar a Estados Unidos. Que estará preocupado de quién es el técnico. Si es Almirón, con quien hasta hace poco compartían el representante. Si es el Checho Batista. Si es Diego Martínez. Boca está pensando en quién va a ser el técnico. A ver de qué manera lo van a abordar para decirle. Miren que nosotros los sábados a la noche nos vamos de joda. Pongan los partidos los sábados a la tarde. Que Boca juegue los viernes. Les aviso que los domingos no juguemos más. Porque nosotros los sábados no queremos ir de joda. Entonces Boca está pensando en el técnico. No está pensando en la Copa Libertadores. Es muy difícil poder abordar una Copa Libertadores con un técnico interino. Miren que tuvieron tiempo. Miren que se enteraron hace mucho que Boca iba a jugar la Copa Libertadores de América. ¿No fueron capaces de cerrar un técnico con tiempo? ¿De verdad salieron a jugar la Copa Libertadores con Morel Rodríguez? Que ni siquiera se pudo sentar en el banco porque no tenía los papeles. Con Walter Pico al que lo llamaron de urgencia porque le dijeron. Che boludo dale una mano a Ron que está solo pobre pibe. Y a Ron que nunca va a tener la chance en su vida de ser enfocado tantas veces en Telefe. Era eso o entrar a Masterchef. A Ron dijo bueno soy técnico de Boca. Insisto a ver si algún equipo me puede dar laburo el día de mañana. Porque Ron baja la reserva tres días y se termina la pasantía de Ron en Boca. Y esto no es una bardeada a Ron. No es una crítica a Ron. A Ron lo llamaron porque estaba ahí. Esto cuando vos vas en el auto ves un choque. Te bajaste y te llamaron para ser testigo. Bueno estabas ahí de pedo. No hiciste nada. Fuiste testigo del tema. Te citaron. Tuviste que ir a declarar. Te comiste todo el quilombo. Y el Ron pasaba por ahí y dijo che ¿qué pasó? Algo acá le dijeron si venía a dirigir que Junta no quiere. Así Boca se maneja. Así se maneja el consejo de fútbol. Creyendo que por tomar mucho mate y por comer mucho asado. Los tipos están capacitados para manejar a este equipo de fútbol. Y así Boca créanme que no va a ningún lado. Boca me cuesta encontrar un punto alto en el equipo de hoy. Me cuesta ser consecuente con lo que veníamos hablando la semana pasada. en el partido con Barraca de decir la verdad es el mejor partido de Paul Fernández en la historia de Boca. Nuevamente bajó el nivel. La verdad Varela, qué sé yo, para mí Vanega no es, Gago no es, Serna no es, Junta no es. ¿Quién sos Varela? Sacate la máscara y decime quién sos. No te puedo sacar la ficha todavía. No sé si sos un buen jugador de fútbol. No sé si sos Paredes, Guido Rodríguez, de Paul. Estoy perdido. No sé de qué jugaba Varela. Muchas veces me confundo con el juego de Medina incluso. Para mí Varela y Medina son la misma persona. Medina es más interesante. A Varela lo vi los primeros partidos como, che, ojo con este pibe. Y después se contagió del resto del equipo. Es cierto que es muy difícil jugar con Ramírez y con Paul Fernández. Es muy complicado y sobre todo teniendo la responsabilidad de tener que quitar y tener que darse la redonda a tus compañeros. Porque no es que quitás y la tirás a la mierda como si estuvieras jugando en Estudiante de Buenos Aires. No, se la tenés que dar en los pies a los compañeros. No lo veo a Varela haciendo eso los 90 minutos. Reitero, que Oscar Romero no sea parte de este equipo a mí me sorprende. Que el X Fernández tenga tan pocos minutos en este equipo a mí me sorprende. Pallero no sé dónde debe estar lesionado. Posiblemente, seguramente que Pallero esté lesionado. Hoy se lesiona a Merentí. La buena noticia para Boca es que el próximo partido lo juega sin los centrales. Eso es interesante. Puede jugar Aranda, puede jugar Valentini, puede jugar Figal al centro. Basta de Roncalli en una Copa Libertadores. Hoy quedó demostrado que le den 70 fechas y lincha de Boca se va a poner más que contento. Ni hablemos de Valdés. Ya lo de Valdés fue una mala praxis. Lo de Valdés fue alguien que lo trajo por algo. Cuando los mexicanos... Miren que para que los mexicanos dijeran que Valdés era malo... Ya está, muchachos. Si lo dicen los mexicanos, que son horribles, que son espantosos... ¿Cómo van a traer a Valdés del fútbol mexicano? Hablás con los paraguayos y te dicen... No, no, se comieron un chasco. Hablás con los mexicanos y te dicen... No sé, acá tampoco hizo tantos goles. El tipo hacía así, llevó a Boca haciendo el topo chillo como Riquelme. O sea que a Ramírez lo van a buscar porque se saca una foto con Riquelme. A Paul Fernández lo van a buscar porque hacía el topo chillo. A este muchacho lo van a buscar porque hacía el topo chillo. Es el club de amigos de Riquelme. Boca contrató muy mal. Boca no tiene técnico. Supuestamente mañana van a dar a conocer el nuevo técnico. Se va a sentar con Riquelme en el partido con Colón. Estará frente a San Lorenzo. No tengo ni idea que puede llegar a pasar con Boca. Pero tiene que pasar algo. Algo tiene que pasar. No puede seguir de esta manera. Porque River pierde. Pero vos sabés que más o menos la cosa está encaminada. Está prolija. Después, bueno, es una casualidad o causalidad. Tenés que mover algunas fichas. Y podés salir adelante. Este Boca no pierde. Y sin embargo, es un equipo aficionado. Es un equipo que no tiene entrenamiento. Que no sabe a qué quiere jugar. A veces Chiquito Romero quiere jugar corto. Y a veces la quiere tirar a la mierda. Nadie le dice en la semana. Mirá, Chiquito, a partir de ahora vamos a tirar a la mierda siempre. O vamos a salir siempre por los costados. No hay un estilo. No existe el estilo en Boca. Eh, juguemos a lo que podamos, muchachos. Yo no sé cómo van a echar la técnica. Debe ser, bueno, dale, vamos, vamos, vamos. Que volvemos rápido de Venezuela y nos vamos todos de gira. No sé cuál debe ser la charla técnica de los jugadores de Boca en el vestuario. La del técnico, evidentemente no existe. El Ron no le habló a los jugadores para afrontar este partido. ¿Qué le vas a decir? ¿O qué le dijiste? Sería lindo que el community manager de Boca, que maneja tan bien las redes sociales, que filme las charlas técnicas, que filme qué carajo hacen en la semana. Porque los periodistas están todos afuera. Adentro no sé qué pasa. Pero evidentemente, este plantel, por lo que demuestra, entrenar poquito. Poquito así. Recién es la primera fecha. Falta mucho. Boca va a clasificar porque juega con Pereira y porque juega con Colo Colo. Y uno entiende que se ordena más o menos las cosas. Que no les digo. Tienen que reestructurar todo desde arriba hacia abajo. Lo único que tenés que hacer es, entraste a una casa que es un descontrol, que venía de un allanamiento. Bueno, empecé a acomodar los libros en toda la biblioteca. Lustrá un poquito por acá. Amoblá la casa normal para que esté habitable. No te digo. Bueno, a partir de ahora construí todo de cero. Y que sea como ese programa Yankee que construía en las casas. Y cuando vos entras decís, wow, no va a pasar eso. Por lo menos en el corto plazo. Es imposible. Pero es imposible venga quien venga. Aunque Mariana Riquelme presente a Guardiola, no va a pasar eso. No los puede acomodar estos jugadores. Porque tenés que rescindir a seis de arranque. Boca tiene que rescindirle a seis tipos. Benedetto está para otra cosa. Lo demuestra en cada partido. Tiene cara de culo. Desde que le trajeron a Merentil no tiene más ganas de jugar en Boca. Elige los partidos porque sabe cuando lo están enfocando, cuando sabe que las cosas se complican un poquito. Le demuestran a los anteriores que pueden. Entonces juega con barracas. Afuera Benedetto. Villa está en otra desde hace tiempo. Villa vive en la peluquería, vive comiendo arepa, subiendo historia de Instagram, pelotudeando. Está fuera de Boca Villa. Ramírez juega solamente en esta gestión. Con una gestión normal Ramírez está fuera de Boca. Y así podemos seguir. Los defensores, los cuatro. Bueno, yo lo saco a Figal. Pero si lo pongo al víncula, en el camino, tenía que sacar a todos los defensores de Boca. Y no critico al arquero porque Monagas no pateó el arco. Directamente. No pateó el arco. Entonces no sé si Chiquito Romero atajó bien, atajó mal, atajó más o menos. La verdad, no lo vi. No lo vi. No lo puedo evaluar, no lo vi. Y creo que es el único jugador de Boca que hoy se salva simplemente porque se fue en cero. Para mí, desde la cabeza y desde las ideas, fue una clara derrota de Boca. Desde el resultado, es un punto que le sirve. Porque peor que esto, no se puede estar. Si hoy jugaste de esta manera y no perdiste, es bueno. Vuelvete contento, Ron. No perdiste un partido que lo tenía recontra perdido. Muy perdido lo tenías. Porque tus jugadores no entienden qué es lo que están buscando. No entienden que necesitan ganar en Venezuela ante el rival más débil del grupo. El más fácil del grupo. Y no me corran con que es difícil ir a jugar a Venezuela. ¿Qué es lo difícil? Que viajaron en un avión seguramente un charter, que se hacía cama, que no sintieron el vuelo. No era que viajaron en un vuelo de línea, en la parte de atrás, que tenían la turbina al lado, que te despertaba un boludo al lado que quería ir a mear. No, muchachos. Viajan como reyes. Duermen como reyes en hoteles 5 estrellas. Hoy fueron a jugar esa cancha donde la gente no los jodía. Había mucha gente de Monaga, pero no los jodían, no los puteaban. ¿Qué pueden decir? Que los encandilaba la luz o que la cancha estaba en mal estado. ¿Cuál es la excusa que tiene este plantel de Boca para jugar tan mal al fútbol? O para hacerse echar y no darse cuenta que tenés un pito brasileño, que posiblemente, si vi un equipo argentino, trate de inclinarte la cancha en contra. Nunca se dieron cuenta la camiseta que estaban representando. Yo creo que ahora es tarde. Puede clasificarse a los tumbos, como pueda. Con el técnico que venga, si es Almirón lo que nos vamos a divertir, porque Almirón va a ser la continuidad de todo esto. Yo creo que no es experiencia, con todo respeto. Si es Almirón nos vamos a divertir, se los aseguro, porque no va a cambiar nada. Y si Riquelme va a buscar a Almirón, si el técnico de Boca es Almirón porque no quiso agarrar ninguno, bueno, muchachos, cierren el club, vayan yendo despacito. Con todo respeto por lo que fue Riquelme como jugador, yo entiendo que Almirón no puede ser el técnico de Boca. Martínez es un tipo que a futuro me gusta. Hoy cuando las papas queman es difícil Martínez, porque tiene que zafar, lo tiene que sacar para adelante. Y si no le sale, ¿de quién es la culpa? Y si viene Martínez a Boca y Martínez no responde, ¿quién es el fusible? Porque ya el técnico no va a poder ser el culpable de todo esto. Llega Junio, echan a siete jugadores y después, ¿quién es el culpable? Yo creo que tiene que venir un tipo con espalda suficiente para sentar a todo este plantel y decirle, muchachos, a partir de ahora las cosas van a ser de esta manera. Hoy Boca demostró que no da pie con bola y que es una continuidad del desastre que viene siendo desde hace mucho tiempo. Aunque muchos periodistas nos intenten decir que hoy Boca intentó que hoy Boca guapiando con coraje fue para adelante. Verso, humo, el que vio el partido sabe que esto no ocurrió, el que vio el partido sabe que el árbitro dirigió mal, que debieron echarle un jugador a Almonagas, pero que tampoco es excusa para haber empatado cero a cero en Venezuela. Gente, gracias por estar del otro lado, se suscriben, pulgar para arriba, este es el canal de ustedes, así que depende de ustedes que nosotros sigamos para adelante haciendo contenido acá en YouTube, en esta plataforma autogestionada, libre e independiente. Gracias por la buena onda y hasta la próxima.